Hola amigos de Youtube, soy SuperNicolas, hoy, les traigo un nuevo, video SuperNicolas, cantando temporada 2, historia de amor, autor Giovanni Ayala, versión SuperNicolas suscríbete dale like y la campanita. No, no puedo olvidar, pero sin tu amor, yo no sé qué, todo fue al corazón, fue al su matestado, para cesarme a ser tanto de mío, amor, todo mío jamás, voy a secotar, para que me compares, yo, no te pego nada, para ser mi, tú eres mi alma, es, suscríbete al corazón de boca, modificarte a memoria, porque tienes esta historia, de amor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!